El director de Meta, Mark Zuckerberg, anunció que el gigante de la tecnología está añadiendo inteligencia artificial a los asistentes digitales y a las nuevas gafas inteligentes Ray-Ban, en su búsqueda por recuperar terreno perdido en la carrera global de la inteligencia artificial. Zuckerberg hizo los anuncios en la conferencia Connect de desarrolladores en la sede principal de Silicon Valley, el evento de productos más importante de la compañía. Las gafas inteligentes de segunda generación de Meta y Ray-Ban, en asociación con Essilor Luxótica, tendrán un precio base de $299 y llegarán al mercado el 17 de octubre. Permitirán a los usuarios transmitir lo que ven y lo que oyen en tiempo real, además de servir como soporte de asistentes virtuales para la vida diaria. Meta también presentó 28 asistentes de inteligencia artificial disponibles para contactar vía WhatsApp, Messenger e Instagram, con personalidades basadas en estrellas como Snoop Dogg, Paris Hilton y la estrella de YouTube, Mr Beast.